¿No sería genial que pudiéramos predecir con todo lujo de detalles el clima, pero no solo con una semana de antelación, sino meses o incluso años? Pues predecir el tiempo no es algo tan sencillo y representa un problema que nunca seremos capaces de resolver del todo. Y la razón no es simplemente la complejidad, porque día tras día, los científicos se lo pasan resolviendo problemas, cada uno más complejo que el otro, sin mucha dificultad. El problema real es que vivimos en un universo caótico y eso lo hace impredecible. Al menos por ahora, porque si algún día logramos entender el caos, no solo podremos predecir el tiempo sin problemas, sino que comprenderemos cosas que ni siquiera sabemos que no entendemos. Y hoy hablaremos de eso, de nuestro universo impredecible. Haremos una inmersión profunda en la teoría del caos. Pero antes, si quieres apoyar la ciencia y este canal, dale me gusta el vídeo, compártelo y suscríbete. En fin, si hay algo que nos encanta de la física, es que es determinista. El determinismo científico, es un paradigma científico, que considera que, a pesar de la complejidad del mundo y su impredictibilidad práctica, el mundo físico evoluciona en el tiempo, según principios o reglas, totalmente predeterminadas. Y el azar es solo un fenómeno aparente. Es decir, no importa cuántas veces resolvamos un problema, si entendemos las reglas de la física y conocemos todas las propiedades del sistema en estudio, siempre podemos predecir el resultado. Y este sistema puede ser desde una simple partícula en una caja, hasta la evolución del universo. Eso es el determinismo. Siempre sabemos que sucede con el sistema, etapa por etapa, a lo largo del tiempo. Y esto permite que nuestros científicos puedan realizar predicciones sobre el tiempo o hacia dónde se dirige el universo. Sin embargo, resulta que el universo es dual, es determinista, pero también es impredecible. Y sí, lo reconozco, todo esto es muy confuso. Piensa que nuestros primeros acercamientos a comprender la naturaleza impredecible del universo, llegaron en el siglo XIX, cuando el rey de Suecia ofreció un premio a quien pudiera resolver el enigma de los tres cuerpos. Y te preguntarás, ¿cuál era ese enigma? Pues bien, el problema de los tres cuerpos es uno de esos problemas típicos matemáticos de apariencia sencilla que encierra una tremenda complejidad y que ha traído de cabeza a un gran número de importantes matemáticos y físicos. El origen de dicho problema proviene de la famosa Ley de Gravitación Universal de Newton, cuya bien conocida fórmula nos indica la fuerza gravitatoria atractiva existente entre dos cuerpos, que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. También aparece en este problema la segunda Ley de Newton, o Principio Fundamental de la Dinámica, que nos dice que la fuerza aplicada sobre un cuerpo produce una aceleración directamente proporcional a la masa del mismo. Pues bien, según el enigma, si dos objetos del Sistema Solar interactúan entre ellos sólo por la gravedad, podríamos predecir siempre cuál sería su comportamiento en un futuro. Sin embargo, si agregamos un tercer cuerpo con campo gravitacional, entonces no tendríamos ni idea de qué sucedería con cualquiera de los tres cuerpos. El premio se lo terminó llevando el matemático francés Henri Poincaré, y no por resolverlo, sino por exponer todas las razones por las que no podría tener solución. Y una de las más importantes, era que pequeñas diferencias, minúsculas de hecho, al comienzo del sistema, crearían inmensas diferencias al final de éste. Y como hacemos en ocasiones, no le dimos demasiada importancia a todo esto, y la humanidad siguió con su vida, asumiendo que el universo era determinista. Hasta que a mediados del siglo XX, el matemático Edward Lawrence revisó el problema por casualidad, como suele ser estas cosas. Era un día como otro cualquiera de 1963, cuando Lawrence se encontraba en su despacho del MIT, estudiando un modelo atmosférico. Un modelo atmosférico, mediante el cual pretendía comprender por qué los patrones climatológicos, que siguen pautas razonablemente periódicas, nunca se repiten exactamente. El modelo en cuestión se trataba de un cálculo numérico de un sistema dinámico de tres ecuaciones, ecuaciones no lineales, que simulan el fenómeno de la convección en la atmósfera. Por aquel entonces, la velocidad de los ordenadores era muy baja, por lo que, tras introducir unas condiciones iniciales que ya había usado con anterioridad, Lawrence salió de su despacho, en busca de una taza de café. Al regresar, se sorprendió de los resultados, porque los resultados fueron totalmente diferentes de los obtenidos en la ocasión anterior. Al principio, pensó que se trataba de un fallo del ordenador, pero después, se dio cuenta de que los valores iniciales que había introducido en el ordenador, no eran exactamente iguales que los usados con anterioridad. Mientras que los primeros, constaban de seis dígitos, los de ahora, estaban redondeados a tres dígitos. ¡El tío estaba flipando! Si tan solo hubiera prestado atención a lo que Poincaré quería decir casi un siglo antes, sería hasta lógico, pero para Lawrence, no tenía sentido que, si usaba los mismos datos, tuviera resultados diametralmente opuestos. Pues bien, la conclusión fue la misma que hace un siglo, una gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Cualquier minúsculo error, de hasta una milonésima parte, cambiaría el comportamiento de la simulación. Y pronto comprendimos que este, era el rasgo principal de un sistema caótico. Esto quiere decir, que un mínimo cambio en las condiciones iniciales, casi imperceptible, cambia completamente los resultados. Y eso, aunque con la mayoría de los sistemas que se había trabajado hasta ese momento, si se hacía un pequeño cambio al comienzo, se terminaba con un pequeño cambio al final. Pero en sistemas caóticos, como puede ser el clima, no era así. Y te voy a dar un ejemplo. Si se suele caminar una distancia a 10 kilómetros por hora en 5 minutos, caminarla un día a 11 kilómetros por hora, solo resultaría en que se recorrería la distancia en 4 minutos y medio. Cambio inicial pequeño, cambio final pequeño. En cambio, el aleteo de una mariposa en Brasil, podría llevar a la formación de un huracán en las costas de Filipinas. Cambio inicial minúsculo, cambio final abismal. El famoso efecto mariposa. Y resulta que los sistemas caóticos están presentes en todos lados. De hecho, dominan el universo. Si colocamos un péndulo al final de otro péndulo, creamos un sistema caótico bastante sencillo e impredecible. El caos simplemente está en todos los lados. Lo cierto es que hay muchísimas cosas que parecen ser muy interesantes en estos sistemas. Muchas de ellas aparecen en lo que llamamos el espacio fásico, un mapa que describe el estado del universo en varios puntos en el tiempo. Algo así como realizar una foto al universo y, a través de ella, describir todo lo que sucedía en ese preciso momento. Y mientras el sistema evoluciona con el tiempo, le tomas una nueva foto y describes ese momento en el espacio. Con el tiempo, habrá realizado suficientes fotos para poder observar cómo se ha comportado el sistema en el tiempo. Pero vamos a volver con el gran Lorenz, ya que unos meses después de su famoso suceso en el MIT, apareció un artículo firmado por él, por el propio Lorenz, en el que se introducían los conceptos de atractor caótico y efecto mariposa. Un atractor es el conjunto de puntos hacia los cuales tiende un sistema dinámico, tras un número elevado o infinito, que sería lo ideal de interacciones. Y el apellido caótico le viene por su gran sensibilidad a variaciones en las condiciones iniciales, ya que los valores obtenidos nunca se repiten exactamente. Y el efecto mariposa es una metáfora de la dependencia de las condiciones iniciales. De manera que una perturbación tan pequeña como el batir de unas alas de mariposa en Brasil, puede producir un tornado en Texas. Por lo tanto, esto quiere decir que no importa en qué momento empecemos el sistema, ya que el resultado final siempre terminará determinado por el atractor. Si dejas caer una pelota en un valle, esta siempre terminará en el centro de este. Y este es el atractor de ese sistema. Y Lorenz descubrió que el clima tenía atractores, pero no eran sencillos de comprender, ya que, a pesar de que el sistema mostraba patrones, un resultado nunca se repetía dos veces. Y sí, esto pareciera ser una contradicción con todas las letras, pero ¿cómo podemos decir que un sistema prefiere ciertos estados, pero nunca se repiten? Pues, para describir este sistema, hay que categorizarlo como un fractal. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. El término fue propuesto por el matemático Benot Medelbrod en 1975 y deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Pues bien, si tomamos el modelo del clima de Lorenz y le hacemos un acercamiento a cualquier parte, veremos una pequeña versión del mismo espacio fásico. Y si tomamos esa versión y volvemos a hacerle un acercamiento, volveremos a ver otra versión idéntica con el mismo atractor. Sí, sí, hasta el infinito. Y cuando algo se ve igual al verlo desde más cerca, lo llamamos fractal. Así que el clima tiene un atractor, pero pertenece a la categoría que denominamos atractores extraños. Y resulta que los podemos encontrar en todos los modelos de sistemas caóticos. Pero bueno, no comprendemos del todo la naturaleza de los atractores extraños, ni cuál es su importancia en los sistemas caóticos. Y mucho menos, cómo usarlo para trabajar en estos sistemas. Pero quién sabe, quizás es posible que en el futuro, quizás descubramos que estos sistemas caóticos son realmente determinísticos y predecibles. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Y nada más por hoy. Si te ha gustado el vídeo, ayúdanos con un like y compártelo. Y suscríbete aquí, si aún no lo eres. Y te recomiendo también este vídeo, que te va a encantar, además de mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.